De su profesión de abogada trajo el sentido de justicia martiano, pero al apóstol lo conocía desde mucho antes de que por azares de la vida llegara al magisterio. Veía a mi mamá que fue maestra enseñar los versos sencillos y que yo fui aprendiendo y que me mostró la edad de oro y que la veía ella hablar de Martí y yo veía en cada acción de mi madre, amando tanto la profesión de educar, yo veía al maestro. Hace siete años volvió a la escuela que la formara, la secundaria Luis Pérez Lozano del reparto Cienfoguero de Pastorita y con su proyecto Hacer con la Virtud dio espacio y verdadero sentido a la cátedra martiana siempre llena de quienes en cualquier tiempo libre acuden a por el maestro. Y ahí vuelve Martí a ser el artífice principal de mi vida, porque la asignatura de educación cívica que yo imparto necesita de un Martí vivo. De un Martí que enamore, que invite a hacer por la patria, que los convide a hacer útil la virtud, ese maestro que tiene que tener tanta fe en el mejoramiento humano como Martí lo tenía. Me gustó como impartir a clase y me acerco a ella y yo le doy una propuesta, era de hacer un diálogo con los ancianos de la comunidad. Eran como las doce de la tarde y fuimos al hogar de ancianos, recuerdo que estaban almorzando y como que se sorprendieron. Y resulté ganadora de un concurso que fue donde vinculé las cartas de María Martí a la vida actual. Hace poco hice el concurso de cívica, donde mostraba la igualdad de la raza. Y ahí hablé sobre el artículo de Martí Miraza, donde también se puede ver las obras completas, donde muestra que todos somos iguales. Me hace pensar todo el tiempo cómo llevarlos a ser buenas personas, personas de buen corazón, útiles a la sociedad, que aprendan para poner en servicio de los demás lo que han aprendido. En Mila Cátedra y en la comunidad nos ha dado valores éticos por ahí y nos ha inspirado a ser mejores personas en la vida y amar a nuestro país. Nos organizamos y hacemos actividades de todo tipo. Incluso preguntamos a los ancianos sobre qué podríamos mejorar y tareas evaluativas, en vez de ir a Google y esas cosas que nos distraen un poco la mente en las computadoras. Desde sembrar una planta, desde dedicar un libro, desde el estudio permanente, ellos traten de los valores que poseen, de los que aprenden a diario, los pongan en práctica. Esa es mi motivación principal y mi empeño. Siempre he dicho que para hacer algo siempre tienes que pensar en Martí, porque él siempre tenía algo útil para hacer las cosas. El sentir que tengo que hacer más, aunque esté bien en la escuela y saco buenas notas y vaya bien por un buen camino, que tengo que aspirar a más. Lo he logrado en mis alumnos, lo he logrado en mis compañeros de trabajo y lo he logrado en la familia. En la familia que ha hecho suya nuestro proyecto, que nos apoya, en la familia que hoy siente orgullo por la escuela y en la comunidad que nos busca. Partimos de la frase de José Martí, de siembrese química y agricultura y se recogerán riquezas. Y ahí tributamos a nuestros estudiantes la formación vocacional, el amor a nuestra ciencia, a la química, y le damos salida a todas las posibilidades que tiene nuestra asignatura en el ámbito laboral. Ellos amatizan los zapaticos de rosa, igual que a Dala. En la música, en cuanto a los versos sencillos de José Martí, cuando estamos trabajando algún montaje musical, a ellos les gusta la guantanamera, entonces van improvisando la guantanamera. Voces que advierten a la comunidad que son días de competencia.